Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing en el cual vamos a estar hablando del estado actual del juego o de las novedades de las últimas dos semanas porque realmente no ha habido gran cosa, ni en esta semana ni en la anterior Sabéis que venimos de un aniversario que podría ser criticado por bastantes aspectos os dejaré si me acuerdo por ahí un vídeo de mi opinión sobre el aniversario en el cual pues bueno, tenéis bastantes argumentos por los cuales este último aniversario ha sido bastante bastante malo, por el sentido de que no nos sorprenden, no nos sacan nada nuevo o no lo hacen en los momentos adecuados realmente ya sabéis que sigo pensando, que el Blazing ha mejorado muchísimo en los últimos meses pero llega a los momentos importantes y la caga acojonantemente o sea, es una auténtica barbaridad lo mal que pueden llegar a llevar un juego de este estilo una empresa que supuestamente está preparada para ello pero bueno, como os mencionaba vamos a hablar de las novedades del Naruto de esta semana que son simplemente el Panel Mission y la Qualifier League Qualifier League, la cual ya pues bueno, una vez lo haces el primer día ya te olvidas y Panel Mission, el cual te da un personaje que puedes comprar perfectamente en la tienda de PvP y que realmente es bastante, bastante malo de igual manera pues bueno, no deja de ser contenido lo que nos dan por aquí son bastantes Skip Tokens que vienen bastante bien recordad que a día de hoy se pueden comprar tanto de la tienda Ninja Rogue como la de tienda de PvP cosa que se agradece bastante y 3 Ninja Pearls, pero bueno, ya os digo yo que llevamos 2 semanas sin ningún tipo de contenido hemos tenido un Phantom Castle que no recuerdo ni siquiera si fue la semana anterior pero llevamos sin un evento nuevo de farmeo es decir, de Super Impact porque realmente Emergency Mission sí que hubo que si no recuerdo mal fue la de... ahora no me va a salir la última Emergency Mission que hubo al fin y al cabo pero bueno, que da igual o sea, no hay contenido no está habiendo contenido gente y a pesar de que se estaban enseñando cosas de que estábamos viendo cositas que podían llegar y que podrían ser interesantes pues no llegan, no llegan recordad que seguimos con la novedad a priori de ese nuevo botoncito que teníamos en el menú que podía dar a entender que íbamos a poder conseguir o utilizar equipamiento a partir de ahora de nuevo seguimos sin ningún tipo de noticia al respecto de esto pero estaría bien saberlo pero la cosa es que no es todo... no es esto lo único malo y es que como sabréis, pues bueno actualmente estamos nosotros en la Qualifier League lo cual quiere decir que esta es la semana de 5K League para la versión japonesa pues muy bien, si por ejemplo nos vamos a la versión japonesa y nos vamos a la programación de Emergency Missions y demás he estado traduciendo un poquito lo que vienen a ser los eventos que van a aparecer y no aparece ningún evento nuevo no sé si esto es algo que nos deba preocupar por el hecho de que, bueno es posible que a lo mejor hayan decidido no ponerlo aquí normalmente lo ponen normalmente cuando aparece un nuevo evento la semana que viene te ponen aquí en las notas de las Emergency Missions e Impacts que van a aparecer la semana que viene dicho evento, ¿no? te dicen, bueno New... bueno, no te dicen New pero te ponen Super Impact, tal y un nombre y realmente no hay ningún Super Impact aquí lo cual quiere decir que a priori no debería haber tampoco ningún nuevo Blazing Festival cosa que ya llevamos esperando dos meses el último Blazing Festival fue Minato o fue Asura no me acuerdo la cosa es que llevamos mucho tiempo sin el evento principal del juego y yo creo que eso es un serio, serio problema de nuevo es posible que ocurra es posible que salga porque por fechas debería ocurrir debería salir un Blazing Festival pero bueno quién sabe ya sabéis que que últimamente están haciendo Freestyle y que puede ser que nos comamos una semana también de vacío la semana que viene pero espero que no así que nada este vídeo lo hago únicamente para que... para la gente que en los comentarios me vas allá diciendo otra vez porque sois muy pesados es poquita la gente, ¿vale? es muy poquita la gente pero esa gente es muy pesada y me toca sobremanera los huevecillos ¿por qué? porque estoy hasta las narices de subir contenido de Grand Cross que ya sabéis que es un juego que cuida muchísimo a la comunidad y que tiene muchísimo contenido estoy hasta las narices de subiros un vídeo de Grand Cross y tener el típico comentario en los comentarios valga la redundancia que me dice ¿y el Blazing para cuándo? pues el Blazing al igual que lo conteste a una persona que de nuevo igual hay personas que lo comentan sin ningún tipo de maldad o sin ningún tipo de tal pero hay muchos que van del estilo oh has dejado el Blazing no sé qué ya sabéis que me desengañé mucho de este juego estoy hasta las narices de este juego me sigue gustando mucho pero estoy cansado de seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo y que no ocurran las cosas que se pide por parte de la comunidad ya no solo es que si fuese yo solo la persona que lo estuviese pidiendo pues vale pero cuando lo pide toda la comunidad una vez ya llegas a un punto en el que te cansas de ver que en otros juegos miman un montón a la comunidad y en este pues pasan completamente de ella como mencionaba si solo fuese yo el que lo pidiese pues vale lo entiendo bueno soy yo el loco y no pasa nada pero cuando lo pide toda la comunidad y no se implementan los cambios o no se implementan esas novedades que todo el mundo pide pues la verdad es que es bastante triste porque significa que sencillamente la empresa pasa totalmente de ellos pero al fin y al cabo lo que os mencionaba es básicamente por ese tipo de comentarios que me llegan diciendo no es que ya no subes blazing has vuelto a dejar de subir blazing etc 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 para nada ya sabéis que había retomado muchísimo las ganas de subir blazing había subido las novedades he estado haciendo otra vez análisis de personajes de personajes que bueno están bien hay algunos otros que no pero hay algunos otros que sí que están guay y son vídeos que me gusta hacer he vuelto a retomar las guías que si alguna guía de ninja road etc 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 y llega dos semanas de no hay contenido y te encuentras el típico comentario ese de ya no subes blazing y es como tío eres subnormal o sea de verdad eres tonto no te das cuenta de que entrando al juego no hay absolutamente nada nuevo que hacer oh ha metido un panel mission oh wow increíble maravilloso que detalle de verdad o sea que maldito detalle en fin no quiero que penséis que estoy enfadado ni muchísimo menos porque lo que estoy es como siempre pues decepcionado es que no sé no sé que esperar ya de este juego nunca es que no no sé un paso para adelante dos para atrás un paso para adelante dos para atrás y así sucesivamente no he hecho aún ni en ninja road en mi cuenta principal lo tengo que hacer me he clasificado para la qualifier league que obviamente tengo ganas de jugar la qualifier league aún no se sabe cuál va a ser el personaje de la fight kagalik cosa que creo que no había pasado nunca no sé si esto es porque nordax también está un poco desengañado normalmente nordax nos muestra el personaje que va a aparecer de fight kagalik a principio de semana de la de la de la qualifier league y en este caso no no ha salido no ha ocurrido no hay nada no hay nada gente y y es preocupante no sé o sea es relativamente preocupante me gustaría saber si en algún momento vamos a tener un contenido estable en este juego no lo sé gente no lo sé así que nada seguiremos esperando posiblemente mañana haya novedades dado que mañana es viernes no miento hoy es viernes a las 5 de la tarde es posible que tengamos el nuevo el nuevo personaje de fight kagalik es posible por lo menos algo nuevo que tendremos por aquí pero también os digo que es bastante probable que no ocurra así que pues bueno no esperéis nada no esperéis nada cuando haya contenido de blazing lo subiré de momento son dos semanas totalmente muertas pero bueno esperemos que salga el personaje de fight kagalik lo antes posible que podamos confirmar al menos quién es ya no sé si será bueno o malo eso me da totalmente igual y esperemos también que la semana que viene haya un blazing festival que ya va tocando así que nada más gente como os había mencionado disculpad la ausencia de vídeos de blazing pero si no hay nada no puedo hacer magia no puedo inventarme el contenido no puedo traeros sencillamente un equipo de yo que sé voy a pasarme el ramen en ese con los 7 estrellas en fin nos vemos en el próximo vídeo gente espero que os haya gustado espero que os lo hayáis pasado bien mínimamente aunque me dejéis vuestras meninas en los comentarios al fin y al cabo como siempre que ya sabéis que me gusta muchísimo leeros y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!